Y las personas que vayan a acelerar salón, que lo hagan ya, al objeto de que cerremos la puerta y que se oiga bien, porque estamos a punto de oír el concierto de la Sinfónica Internacional de Logardo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video.